Lalalalala What you gonna do? Si a la relación ya le di un dupe No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Lalalalala Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram pam pam Cerramos la reja Mami tiene reyes no pendeja Ahora tengo la pestaña mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Te haciendo todo estás aquí Andas haciendo fila todito pa' mi Quieres negarlo lo sé ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ sube el oh 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 sube el oh 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 Que esa música me encanta DJ sube el oh 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 sube el oh 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 Porque ya ram 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 Ya tu sabes te quedaste afuera te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tu sabe amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós la nena se reveló No te quiero man el pasado se quedó Ya no tengo tiempo ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora nene llora llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene llora llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram pam 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 Súbelo, oh oh, que esa música me encanta, DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, porque Natina, 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 baby, Natina, 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 Natina,undejo, no records, ya Mmm, yeah, ram, pam, pam